El proyecto educativo del Instituto Marcelino Champagnat se constituye en una propuesta generadora de una nueva escuela. El bachiller con orientación en lenguas propicia la construcción de ciudadanos participativos, cimentada en un conocimiento reflexivo del lenguaje que habilita el acceso a campos culturales diversos, variados y desafiantes. Asimismo, alienta la continuidad de estudios superiores y abre un camino hacia el mundo del trabajo y los negocios. Educamos desde la presencia, estando cerca, con alegría, alentando a crecer y actuando con libertad. Dando tiempo desde la cordialidad y la previsión, desde la sencillez, buscando siempre la esencia y no la apariencia. Intentamos no solo desarrollar conocimiento a través de cada uno de los contenidos específicos, sino también enseñarles a aprender a trabajar en equipo, a comunicarse y a aceptar responsabilidades. Trabajamos a favor de la participación y creatividad en el proceso de aprendizaje, ayudando a los alumnos a tener confianza en sí mismos. Consideramos al alumno como actor central en el proceso enseñanza-aprendizaje, asumiéndose como protagonista activo de su crecimiento educativo, personal y grupal. La educación física y el deporte serán protagonistas en la vida del estudiante. Estas actividades no se orientarán solo los alumnos con actitudes deportivas destacadas, sino que involucrarán a todo el universo de nuestra institución. Desde la perspectiva docente, enseñar supondrá atender las inquietudes presentes y generar nuevas, promoviendo situaciones en la que los estudiantes puedan pensarse a sí mismos y proyectarse al futuro. Los viajes de estudios, salidas educativas y campamentos son excelentes medios para que nuestros jóvenes aprendan a aprender desde la vida. Propiciamos una pedagogía desde y para la solidaridad. Educamos a nuestros jóvenes desarrollando así su apertura hacia los otros, en el hábito de compartir su tiempo, su talento y sus capacidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!